La Peña Nativista de Coronel Dorrego presenta Encuentros en la Llanura Nuestro primer ciclo por streaming dedicado a la difusión de los artistas regionales de nuestra música argentina Encuentros en la Llanura Un encuentro de lejos para sentirnos más cerca Un sábado más, la Peña Nativista de Coronel Dorrego quiere compartir con ustedes un nuevo concierto pero no sin antes compartir también con ustedes la alegría de haber superado nada más y nada menos que 11.000 visualizaciones con estos tres conciertos Así que, señoras, señores, imagínense cuál es la alegría que tenemos cada uno de los que integramos esta Peña Nativista Hoy, un nuevo amigo lo integramos a la Peña Nativista Nacho Iliar realmente un gran guitarrista y compositor autor de un disco Soledades queremos presentárselo queremos compartirlo porque es de la gente que nosotros queremos nutrir Señoras, señores, Nacho Iliar con todos ustedes Bueno, muy buenas tardes es un gustazo estar tocando acá para la convocatoria de la Peña Nativista de Coronel Dorrego y voy a arrancar con un aire de gato de mi autoría para Noni ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Les voy a dejar ahora un estilo que se llama Volviendo a la Esmeralda, recordando uno de los campos donde yo iba de chico, en los pagos de las heras. ¡Suscríbete! 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 Bueno, para despedirme, agradeciendo la atención de todos, les voy a dejar una chacarera para salir un poco, no tanto, pero salir un poco de los sureros, una chacarera nacida en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Pilar, posta chica. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.